¡Ven! 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 A nombre de la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas, queridos camaradas, tenemos que decir que efectivamente la clase obrera se ha votado una victoria parcial, una victoria parcial con la aprobación por el presidente Chávez de la nueva ley orgánica del trabajo. Yo digo que es una victoria parcial porque efectivamente desde hace años venimos luchando por una nueva ley orgánica del trabajo de carácter revolucionario. Recordemos cuando estuvo el camarada Oscar Figuera en la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Todo el esfuerzo 2008-2009, todo el esfuerzo llevado a cabo en ese laxo desde la Asamblea Nacional, desde esa comisión. Muchas de las 19.000 propuestas que dice la comisión presidencial que se produjeron, se produjeron en ese momento de gran debate, de mucha consulta, donde los trabajadores y trabajadoras fuimos escuchados, donde los sindicatos clasistas se pronunciaron, donde los consejos de trabajadores fueron escuchados, donde los delegados y delegadas de prevención pudieron pronunciarse frente a las muertes en los sitios de trabajo por accidentes y enfermedades ocupacionales que siguen sucediendo a diario en Venezuela. Por eso digo que es una conquista nuestra, de los trabajadores y las trabajadoras de la patria venezolana. Pero hay que decir que es una victoria parcial porque hay que evaluar ese proyecto, porque efectivamente ya sabemos que hay conquistas, que hay avances que tienen que ver con la protección a la maternidad, a la paternidad y a la familia y eso es muy importante. Pero todavía no hemos conquistado los elementos suficientes que nos permitan avanzar como clase obrera hacia nuestra condición de clase dirigente de la sociedad venezolana, la clase dirigente del proceso revolucionario. Y por supuesto, como lo dijo aquí un compañero, creo que fue el de Cemento, eso no nos va a dar la burocracia, eso lo tenemos que conquistar nosotros luchando, organizándonos, uniéndonos, creciendo en conciencia política, ideológica, revolucionaria. La conquista del poder por la clase obrera no se mendiga, se conquista con lucha, se conquista con combate. Y hay que decir, la clase obrera junto al pueblo trabajador en su conjunto, trabajadores de la ciudad y del campo, comunidades, diversos sectores sociales oprimidos y explotados de nuestra sociedad. Tenemos que unirnos y construir una fuerza suficiente para echar abajo el estado burgués que aún existe en Venezuela, para desmontar las relaciones capitalistas de producción que todavía dominan, no solamente en las empresas privadas, sino también en las empresas públicas. Porque muchas empresas en manos del estado están siendo dirigidas como la peor de las empresas privadas. Y están siendo explotados y están siendo atropellados los trabajadores y trabajadoras de esas empresas públicas. Y nosotros no hemos luchado durante tantos años, el Partido Comunista viene luchando desde hace más de 80 años, contra el imperialismo y por el socialismo. Y no hemos luchado durante tantos años para que se nos diga que el socialismo es que los trabajadores tengan que conformarse con ser explotados, ser humillados y ser oprimidos. Eso no es el socialismo. Eso no es el socialismo. Aquí todavía no hemos conquistado el socialismo. Y el mismo presidente Chávez lo ha dicho. Y ayer dijo algo muy importante. Dijo, no solamente los patronos privados cometen violaciones a los derechos de los trabajadores, y cometen todas clases de abuso. También la burocracia está atentando todos los días contra nuestros más elementales derechos humanos, sociales y laborales. Por eso, aunque aquí hay conquistas importantes en esta Ley Orgánica del Trabajo, decimos que la garantía de que esos derechos conquistados puedan ser disfrutados es nuestra capacidad de lucha y de movilización. Porque los patronos siempre van a querer violar los derechos nuestros. Siempre. Y es la lucha de clases sostenida, profundizada, con un proceso de acumulación de fuerzas cuantitativas y cualitativas que nos permitirá derrotar al enemigo histórico que es la clase explotadora, los capitalistas, y nosotros ascender hacia clase dirigente, hacia la vanguardia del proceso de cambio en este país. Decimos entonces que aquí tenemos el problema de la unidad. Tenemos que reconocer, camaradas, que no hay unidad de la clase trabajadora en Venezuela. No hay unidad. Aquí se nos está pretendiendo imponer un sindicalismo patronal, un sindicalismo sin independencia, un sindicalismo que se pone en rodillas frente a los patronos públicos, y que de manera descarada muchas veces apoya a los patronos privados, también, que cometen todas clases de atropello. Hasta el punto incluso de propiciar, planificar el asesinato de obreros, de dirigentes sindicales y de delegados de prevención. Ese sindicalismo, cabrón, ese sindicalismo parasitario, patronal, sinvergüenza, tenemos que derrotarlo, así como dimos la pelea contra el extremismo. Porque no nos vengan pintados, pintas rateados de rojo, a ponerse al lado de los patronos, de los opresores. Pero también es verdad una situación, camaradas. Tenemos que trazarnos un plan por la unidad de la clase trabajadora. Porque sin unidad de nuestra clase trabajadora, seremos vencidos por nuestros enemigos. La unidad orgánica con una dirección clasista y revolucionaria es la única garantía de nuestra victoria frente a ese enemigo, frente a los capitalistas y al Estado burgués. Por eso es necesario que luego de aprobada ahora la ley, iniciemos un intenso trabajo, centro de trabajo por centro de trabajo, en cada empresa, en cada institución de producción o de servicio, a discutir con los trabajadores, a evaluar esa nueva ley, a utilizar los avances que allí hayan y a criticar lo que haya que criticar. A criticar lo que haya que criticar. Y a seguir construyendo fuerza. Y a seguir avanzando. Para definitivamente conquistar el poder para la clase obrera y para el pueblo trabajador. Este momento histórico que vive Venezuela es muy importante. Con Chávez al frente. Tenemos que velar con que este proceso no sea desmantelado, no sea revertido por la acción del imperialismo. Pero no podemos conformarnos con simplemente defender lo que tenemos. Tenemos que avanzar y profundizar en la orientación hacia los intereses de la clase obrera y del pueblo trabajador. Por eso aquí está planteada una gran batalla por cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad y cambiar la correlación de fuerzas dentro del proceso de cambio que vive el país. Porque mientras que la pequeña burguesía con todos sus vicios y sus tendencias a la corrupción sigan ejerciendo la dirección fundamental de este proceso, no es cierto que avanzamos hacia el socialismo. Comenzaremos a avanzar hacia el socialismo cuando esta clase obrera se levante con conciencia de clase y se levante organizada y unida para dar la gran batalla. No solamente por mejoras salariales y por buenos contratos colectivos, sino de la batalla por el poder político, única garantía de construcción del socialismo. Adelante camaradas, a seguir luchando. Evaluemos la ley y hacemos el plan de avance unitario hacia la conquista del poder para la clase obrera y el pueblo venezolano. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la revolución venezolana! ¡Unidos venceremos! ¡La clase obrera unida jamás será vencida! ¡La clase obrera unida jamás será vencida! ¡Viva la 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 clase obrera unida jamás será vencida! Gracias.